Bienvenidos a la Iglesia Vida Cristiana de Memphis. Su servidor Antonio Lagunes aquí para traer una palabra de fe y esperanza en este día. Y mi deseo es que el Señor Jesús lo bendiga a usted y a su familia en donde quiera que usted se encuentre. Es un día maravilloso que el Señor nos ha dado hoy y debemos de aprovecharlo para que podamos hacer algo para el Señor, recibir algo de Él y dejar que Él mejore nuestras vidas, dejar que Él mejore nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de ver las cosas a nuestro alrededor. En este día tenemos una oportunidad más para acercarnos a Dios, para hacer ajustes en las áreas donde necesitamos hacer ajustes y también para cambiar las cosas que necesitamos cambiar. Con la ayuda de Dios, todo es posible. Para Dios no hay imposibles. Que el Señor los bendiga. Quiero guiar su atención esta mañana al libro de Hebreos, porque de allí quiero tomar la escritura de referencia para el tema que quiero compartir con ustedes en este día. Hebreos, capítulo 11, versículo 1, para muchos esta es una escritura muy conocida y quiero que la observemos para nosotros poder entrar en el tema que es viviendo por fe. Dice la palabra del Señor, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más dice, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza nos indica que estamos seguros de algo, que lo conocemos. La palabra convicción quiere decir que estamos convencidos, viviendo por fe. La fe es muy importante para nosotros tener en nuestra vida diaria, porque por la fe podemos vivir y podemos también sobrevivir cuando las cosas se ponen muy difíciles. Como primer paso, ¿cómo obtenemos fe? ¿Cómo obtener fe? Nosotros necesitamos tener fe en nuestras vidas. Necesitamos poder nosotros creer a través de la fe que podemos hacer cosas, que hay cosas que son posibles para nosotros llevar a cabo. Sé que hay muchas imposibilidades y a veces nos podemos llegar a preguntar, ¿cómo voy a hacer esto? No tengo fuerzas, no tengo dinero, no tengo conocimiento, no tengo la educación escolar, no tengo... Y en la lista de los no tengo puede ser inmensa. Sin embargo, cuando tenemos fe, la fe nos ayuda a ver las cosas de una manera diferente. Con la fe podemos escalar montañas. Con la fe podemos ver que lo imposible se hace posible. ¿Pero cómo obtenemos la fe? En Romanos 10, 17, la palabra de Dios nos dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Una vez más. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos prestar atención a lo que Dios está hablando, a lo que Dios nos está diciendo. Necesitamos escuchar con mucha atención qué es lo que Dios nos está hablando, porque de allí nosotros vamos a sacar fe. Cuando Dios nos habla, nosotros podemos comenzar a creer que porque Dios lo dijo, se llevará a cabo. ¿Cómo nos habla Dios? A través de su palabra. A través de su palabra predicada. En ocasiones será a través de alguien con quien tú ni siquiera tienes entablado una relación, una amistad. Quizás será alguien que te habla y te dice, sabes, siento compartir algo contigo. O alguien que te pregunta algo sobre una situación que estás pasando y te ayuda a verlo desde una perspectiva diferente y fe puede nacer. También nosotros recibimos fe cuando pasamos por situaciones difíciles, situaciones adversas. Cuando tenemos que ejercitar nuestra fe, en otras palabras, a veces no vemos la salida al final del túnel. Sin embargo, por fe nos aferramos. Yo sé que con Dios yo podré atravesar esta situación difícil. Yo sé que con Dios me va a ayudar para poder terminar esta jornada. Y comenzamos a aferrarnos, no me dejaré caer, no me dejaré vencer. Esta lucha, esta prueba, esta necesidad no será lo que me va a derrumbar. Y nos comenzamos a aferrar a esta fe. Y cuando salimos de estas situaciones, de las enfermedades, de los problemas, de cosas que pensábamos que no tenían final, cuando llegamos hacia el otro lado. Entonces nos damos cuenta que nuestra fe se ejercitó. Nuestra fe se levantó un poco más alta. Y ahora podemos en nosotros ver situaciones que antes eran muy difíciles, como situaciones que yo puedo hacer eso. Es como uno ejercitarse físicamente. Entre más ejercicio haces, más fuerte te pones. Lo mismo sucede con la fe. Pequeñas muestras de fe te llevan a poder agrandar tu fe para situaciones más grandes, más difíciles. Y tú puedas decir, yo sé que con Dios puedo hacer esto. Porque para Dios no hay nada imposible. Nosotros obtenemos fe ejercitando la fe. Tenemos, obtenemos la fe cuando vemos situaciones y preferimos y decidimos, voy a hacer las cosas a la manera de la fe. En otras palabras, no me dejaré vencer. Aún cuando todo parece imposible y difícil a mi alrededor, escogeré creer en Dios. Escogeré confiar en Dios y escogeré creer que con Dios yo atravesaré cualquier cosa que se ponga enfrente de mí. Estimado hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, Dios no es un Dios de cobardes. Dios no espera que cuando enfrentamos una situación nosotros salgamos huyendo. Pero tampoco Dios va a quitar una montaña que esté puesta enfrente de tu camino necesariamente. Sin embargo, cuando tienes una montaña alta enfrente de ti, a la cual tú ves hacia arriba y se ve muy grande, tienes que acordarte que Dios no ve las montañas hacia arriba. Que Dios ve las montañas desde arriba hacia abajo. Y que mientras tú quizás estás abajo en el otro lado de la montaña y Dios está aquí arriba, Él te puede ayudar a subir hacia Él. Dios quizás no quite la montaña de enfrente de ti, pero Dios te puede fortalecer y poner los medios para que tú sepas que cuando hayas escalado esa montaña, fue Dios quien te ayudó. Y fue Dios quien te fortaleció. Y fue Dios quien puso los medios. Y fue Dios quien te subió a ese lugar. Quiero también que hablemos un poco sobre nosotros, cómo obtenemos fe y cómo la transmitimos. En 2 Timoteo 1.5, el apóstol Pablo está hablando con Timoteo y le recuerda algo muy importante. Su fe. Le dice, trayendo a la memoria la fe, la fe no fingida que hay en ti. Esto no es una fe falsa. Pablo estaba hablando de una fe no fingida que había en Timoteo. Y le recordó, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre eunice. Hermanos y amigos, quiero que notemos aquí que no hay mejor herencia que alguien pueda heredar a alguien que una fe tremenda que mueve montañas, que dice yo me aferro a Dios y yo confío en Dios. Aquí le recordó Pablo a Timoteo, yo sé que en ti hay una fe que es tremenda, hay una fe que es poderosa, hay una fe que mueve montañas y es una fe que no es falsa, es una fe que no es fingida, es una fe real, verdadera, que ayuda, que salva, que libera. Y dice yo sé que en ti está esta fe porque estaba en tu abuela y estaba en tu madre y estoy seguro que está también en ti. Para responder la pregunta cómo obtenemos nosotros la fe, también me encantaría poder decir que mis hijos, cuando sean ya adultos y tomen decisiones y aún de jóvenes puedan llegar a decir sabes yo tengo fe porque mi padre era un hombre de fe. Cuando situaciones llegaban a la vida no corríamos inmediatamente o primero al doctor o al abogado o a buscar un préstamo, pero que nuestro primer recurso era confiar en Dios. Los demás recursos existen y todos los utilizamos, pero nunca vienen primero que Dios. Estoy hablando de una fe que mueve montañas, fe. Hablemos un poco sobre fe en acción. Ahora, cuando nosotros tenemos fe en nuestras vidas y decimos que somos gente de fe y que tenemos fe poderosa y proclamamos la fe y compartimos fe y le decimos a las personas cree en Dios, saldrás adelante, todo estará bien, tú solamente confía, no apartes tu vista de Dios, porque cuando las cosas se pueden difíciles, nosotros sabemos a quién acudir, pero a veces las personas no saben a dónde ir. Y nosotros en nuestras mejores intenciones compartimos con las personas cuando atraviesan dificultades que crean en Dios, que confíen en Dios. Y aquí es donde vamos a hablar sobre cómo la fe entra en acción. En Efesios 6, 16, dice, Y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si este auditorio estuviera lleno de personas en esta mañana, le pediría a todos que repitieran la palabra todos, porque allí dice que con el escudo de la fe podemos apagar todos, 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 todos los dardos de fuego del maligno. Ve que la fe no solamente es una palabra bonita para repetir y nosotros tener en nuestro vocabulario, pero cuando tú eres una persona de fe y practicas la fe y el enemigo te envía dardos y luchas y pruebas y en esta causa específica, en esta ocasión el escritor utilizó dardos encendidos de fuego del maligno. Dijo que con el escudo de la fe los podemos apagar. En otras palabras, cuando tú tienes fe, tienes una protección delante de ti que cualquier dardo encendido que el enemigo envíe en tu dirección puede ser apagado a través de la fe. No voy a amedrentarme de que voy a morir si me enfermo porque tengo fe y la fe me ayuda a no temer, sin importar cuál resultado pueda ser. Esto es fe, creer en Dios aun cuando no sabemos cuál es el resultado, porque con la fe en Dios podemos encontrar refugio para nuestras necesidades y a través de la fe la mayoría de las veces obtendremos un milagro, una respuesta, una bendición. Cuando la fe se pone en acción, cosas grandes acontecen en nuestras vidas. En Lucas 22, 31 encontramos que antes de la crucifixión del Señor Jesucristo, Él vino a Simón Pedro y le habló sobre algo muy importante. Le dijo también al Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y qué dijo en el versículo 32? Dijo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. El Señor Jesucristo le estaba diciendo algo muy importante a Pedro aquí. Él le dijo, mira, te voy a decir algo, Satanás está interesado y ha hecho petición delante de Dios para tomarte a ti y quiero que obtenga un visual de esto, lo pueda visualizar. Él dijo, Satanás te quiere tomar a ti, Pedro, y te quiere zarandear, te quiere zangolotear, te quiere, lo diríamos en nuestras palabras coloquiales, quiere trapear el piso con tus pelos, te quiere poner de cabeza, te quiere arrastrar, te quiere llevar por mucho lado, Satanás, te quiere zarandear como a trigo. Y a muchos nos gustaría decir aquí que Jesús dijo, pero no te es posible, Satanás, o no te voy a dejar, tú no lo puedes tocar. Y no voy a hablar de la historia de Job, pero Job era un hombre que creía en Dios y todavía le acontecieron muchas cosas muy difíciles. Y aquí Jesús le dijo a Pedro que Satanás ha pedido hacerte esto a ti, pero mira lo que yo he hecho por ti, Pedro, he orado por ti. Aleluya. Muchas personas han venido a mí con situaciones, con necesidades, como si a veces yo tuviera una respuesta para ellos que desharía su problema. Y les he dicho, pues vamos a orar. Y muchas personas dicen, pero yo no quiero orar. Yo lo que quiero es que me resuelva ese problema. Pero a veces nosotros no tenemos la respuesta del problema. Pero podemos orar y confiar en Dios, creer en Dios y ayudar a la gente a tener fe y que si no tienen fe, que la fe nazca en ellos. Y Jesús le dijo a Pedro, he orado por ti. Mira por qué oró Jesús, para que no falte tu fe. Cuando hay problemas, que te falte el dinero, que te falte el carro, que te pueda faltar quizás la comida, pero que no te falte la fe. He pasado muchas cosas en mi vida, donde he pasado muchas dificultades, pero gracias a Dios que siempre me ha dado la oportunidad de ver, aunque sea una pequeñita, una imagen chiquitita, del proceso, propósito, de lo que Dios estaba haciendo en mí a través de esa dificultad, cuando no tenía dinero, cuando no tenía salud, cuando personas están en contra tuya. Y he podido ver que a través de estos procesos, mi fe ha crecido. Y ojalá que nosotros podamos capturar este mensaje en este día y poder decir, no importa lo que venga en mi camino, quiero aferrarme a la fe, que te falte todo menos la fe. Porque con la fe podrás mover montañas. Mira, Jesús no le dijo a Pedro que no te falte el dinero, que no te falte la salud, que no te falten los amigos, que no te falte la fama o popularidad, que no te falten los likes en Facebook, que no te falte que la gente te quiera. Pero Él le dijo, mira, que lo que no te falte sea la fe. Eso es lo que no te debe de faltar. Porque cuando tienes fe y te aferras a la fe, aquí viene el siguiente paso de la fe. Él le dijo, cuando tú a través de la fe seas cambiado, seas convertido, seas lleno de esta fe que sabes que Dios está contigo y que Dios te pueda ayudar. Dijo, a través de esta fe tú vas a confirmar a tus hermanos. Hermanos amados, en este día no estoy predicando algo que yo no conozca o algo que yo no entienda. Pero en este día puedo decirle con fe y con seguridad que la razón por la cual yo no me avergüenzo del Evangelio y yo no me avergüenzo de estar parado en un púlpito predicando y no me avergüenzo de hasta donde Dios me ha traído aún a través de todos los problemas, a través de todos los pecados, a través de la transformación que Dios ha tenido que hacer en mí. Es porque ahora que estoy en la fe entiendo que a través de la fe puedo compartir vida con aquellas personas que quizás no la tienen. A través de la fe podemos convertir los corazones de aquellas personas que tienen pensamientos de suicidio, tienen pensamientos de malicia, que tienen pensamientos de negatividad y no ven nada bueno en esta vida. A través de la fe podemos guiarlos al Señor para que Él salve también sus almas. Por eso Jesús le dijo a Pedro, cuando hayas vuelto, cuando hayas sido cambiado, confirma a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Aleluya. Sí va a haber dificultades, pero cuando tu fe está en acción, aleluya. En inglés dicen una frase que es muy común para los que hacen ejercicio, no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancias. Eso lo dicen para los fisicoculturistas que al levantar pesas hay dolor, pero si no hay dolor, no hay ganancia. Aleluya. Y nosotros en la fe, si no pasamos dificultades y no podemos usar nuestra fe en acción, nuestra fe se va a quedar pequeñita. Pero te hago una pregunta, ¿cómo vas a tener fe para creer que Dios va a sanar un cáncer si no podemos tener fe para saber que Dios nos puede sanar de un dolor de cabeza? Estoy predicando sobre un Dios que mueve montañas y para quien no hay imposibles. Yo creo en este Dios. Yo creo en este Dios. Aleluya. Mi tercer punto en esta hora es algo con lo que quiero concluir y es vivir por fe. Vivir por fe. Nosotros, y a pesar de que ya he hablado, he tocado varios comentarios sobre esto, necesitamos no solamente decir que tenemos fe, pero necesitamos vivir por fe. Porque a través de la fe nosotros experimentaremos una mejor manera de vivir. En Romanos 1.17 dice, Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros debemos de entender que aunque uno es cristiano y aunque uno crea en Dios y tenga fe, esto no indica que no habrá luchas, que no habrá pruebas. Tú tienes que comer todos los días, vivas o no vivas para Dios. Seas una persona de fe o no seas una persona de fe. Tú tienes que de alguna manera ganarte la vida, seas o no seas cristiano. Y de la misma manera, si te das con un martillo en el dedo, cristiano o no cristiano, va a haber dolor. Todos tenemos familiares, y tenemos familiares que nos aman y aquellos familiares con los que a veces tenemos un poquito de lucha y de prueba, seas cristiano o no seas cristiano. Lo que estoy tratando de decirte es que la vida de cada persona en este mundo tiene sus retos y sus desafíos. Pero cuando tú vives por fe, lo puedes vivir desde una perspectiva diferente. te pones los espejuelos de la fe y comienzas a ver el propósito y el potencial en cada situación cuando tú lo ves a través de la fe. En otras palabras, las luchas no las vas a ver como algo que está allí solamente para destruirte o matarte o minimizarte, pero las podrás ver desde una perspectiva donde digas ¿sabes qué? Yo sé que hay un propósito para yo atravesar por esto y aunque no lo veo y aunque no lo entiendo en este momento, yo sé que Dios se va a glorificar en mí a través de esta situación. Me encanta cuando voy a la iglesia y escucho testimonios de personas que dicen estaba en medio de una lucha muy difícil y no había salida mi problema, no había solución, no había, no había una manera de decir que había de resolverse esta situación, pero mi Dios intervino y de alguna manera estaba recordando cuando una señora me estaba diciendo que se habían quedado baradas en un lugar donde habían ido de vacaciones su amiga y ella porque no había vuelos por causa de unos problemas que tuvieron las aerolíneas y no podían salir de este país y se quedaron allí baradas y comenzaron a orar porque eran mujeres de oración y dice que de repente llegó un hombre con quien hablaron con él y le explicaron el problema y él les dijo yo voy a ver qué puedo hacer y él tomó el teléfono hizo algunas llamadas y en un rato más volvió y le dijo agarren sus maletas y yo sé que el aeropuerto está llenísimo de gente pero comiencen a acercarse a aquella puerta que está allá porque allí va a despegar el siguiente vuelo que es uno de los escasos vuelos saliendo de aquí y dijo ustedes van a irse en ese avión no me diga que Dios no trabaja cuando tú estás en medio de un problema y estás viviendo por fe y tú dices Señor yo sé que he sido fiel a ti yo he orado yo he alabado yo no me he avergonzado de ti yo he vivido para ti y yo voy a confiar que tú traerás la respuesta en medio de esta situación esas señoras me dijeron que comenzaron a tomar esas maletas y en medio de un mundo de gente comenzaron a abrirse camino con permiso con permiso con permiso y llegaron hasta aquella puerta y dice cuando llegamos allí solamente dijimos el nombre de aquel señor con el que hablamos y nos subieron al avión sin preguntas sin excusas sin razones solamente dijeron súbanse y yo estoy aquí para decirte en este momento que cuando tú crees en Dios cuando tú vives para Dios cuando tú estás confiando en Dios no importa la dificultad que ven enfrente de ti cree confía y ve como Dios comienza a manifestarse oh fe vivir por fe vivir por fe para que nos sirve la fe a veces para esas cosas tontas o locas que la vida nos trae la fe te puede ayudar a salir de un hoyo cuando veas que no hay salida comienza a creer y Dios creará una salida no se me olvida el día cuando mi carro se sobrecalentó y allí iba manejando mi carcachita iba con unos amigos y uno de ellos era un mecánico había trabajado de mecánico y había un calor terrible afuera y recuerdo que se había terminado el trabajo en el lugar donde estaba trabajando y había ido a cobrar mi último cheque y estábamos preguntándonos cuál es el siguiente paso los compañeros que estaban conmigo trabajaban conmigo también y estábamos juntos en nuestra miseria y para agregar horror a la miseria en medio de un tráfico tremendo y un calor terrible mi carro comenzó a echar humo por el cofre y me tuve que a orillar y cuando me a orillé vi que estaba echando agua por abajo y estaba cerca a una gasolinería allí entonces me acerqué a la gasolinería y comenzamos a revisar el carro mejor y nos dimos cuenta que aparentemente la bomba de agua del carro había explotado y el muchacho que sabía un poco de mecánica me dijo tienes que parar el carro aquí porque si continúas conduciendo lo vas a dañar lo más tienes que mandar que lo traiga a buscar una grúa porque lo que se reventó fue la bomba del agua y eso era carísimo y yo no tenía suficiente dinero y tuvimos que llamar que alguien nos viniera a buscar y nos llevara y yo comencé a decir Dios tú sabes Señor mi situación Dios tú conoces Señor mi situación económica tú conoces mi necesidad yo pido Señor que tú me ayudes en esto y yo me fui y alguien más tarde me trajo cuando el carro se había enfriado unas horas después y yo estaba viendo ya como llamar a una grúa a quien iba yo a conseguir pero yo dije Dios yo tengo un poquito de fe que si yo llego allí donde está ese carro otra vez y yo le voy a poner agua en el radiador y yo lo voy a encender otra vez y yo sé Señor que tú me vas a ayudar y que ese carro va a encender una fe loca pero cuando yo llegué allí hermanos con esa fe loca una fe infantil una fe que que las personas dirían para que le buscas para que le haces porque el que busque encuentra y yo fui y abrí aquel radiador y le puse agua y encendí el carro y me di cuenta que no estaba tirando agua y yo dije en el nombre de Jesús Señor yo solamente voy a creer que tú sanaste mi carro y me esperé allí como por 20 minutos y comencé y seguí observando abajo del carro no salía agua y yo dije Dios yo solamente voy a creer que tú lo sanaste Señor y me fui y el siguiente día encendí mi carro y todo bien y el día después encendí mi carro y todo bien y aprendí algo que Dios sana cuerpos y Dios sana carros también aleluya no me digas que Dios no trabaja que Dios no funciona sabes donde aprendí yo que Dios trabaja en carros porque en una ocasión vi que un hermano estaba en su carro y la batería se había muerto y cuando había conectado con los cables de otro carro para pasarle batería no encendía y estuvimos un buen rato trabajando con eso y no encendía el carro de este hermano pero recuerdo que él tocó aquel cable y dijo lo vamos a intentar una vez más dijo y esta vez lo voy a hacer creyendo en el nombre de Jesús que el carro va a encender algo tan simple tan tonto y después que él dijo carro enciende en el nombre de Jesús y tocó aquellos los cables con el cable que estaba conectado a otro carro y esta vez por la enésima vez el carro encendió aleluya todo lo que tomó fue que él dijera en el nombre de Jesús él ejercitó su fe y eso me inspiró a mí con una bomba de agua explotada yo dije Señor yo voy a creer que tú lo vas a hacer y el Señor lo hizo le vengo a decir a alguien no importa tu problema tu situación es tiempo de elevar tu fe y vivir por fe porque con fe se vive mejor aleluya en Hebreos 11 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay aleluya yo creo que Dios me va a salvar porque he obedecido el plan de salvación aleluya no estoy predicando algo que no he practicado yo creo que Dios va a salvar mi familia porque yo sé que la palabra de Dios dice cree en el Señor tú y serás salvo tú y tu casa yo no sé en qué momento yo no sé en qué hora pero tenemos promesas de Dios de que Él salvará a los nuestros también cuando nosotros ejercitamos nuestra fe vine a animar a alguien a través de este mensaje y espero que reciba esta palabra creyendo que Dios está obrando ya en su vida si te encuentras en una situación donde estás amedrentado enfermo triste deprimido levántate y diga en el nombre de Jesús yo voy a comenzar a creer que alivio llega a mi vida que alivio llega a mi hogar alivio llega a mi familia y comienza a ver la mano de Dios moverse en ti y en tu situación con fe se vive mejor la segunda parte de Hebreos 11 6 dice una vez más porque sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y mira la segunda parte dice y que es galardonador de los que le buscan quieres complacer a Dios cree en el con fe no importa la dificultad que estés enfrentando cree en Dios y ve como Dios se manifiesta en tu vida en tu situación en tu familia cree en el Señor y vas a ver como Él va a galardonar Él te va a premiar por creer en Él con fe aleluya el capítulo 11 completo del libro de Hebreos nos habla de los héroes de la fe y sé que no tengo tiempo en este mensaje porque preciso concluir pero quiero dejártelo de tarea que leas el libro de Hebreos el capítulo 11 el capítulo de fe y habla que por la fe Abel por la fe Enoch por la fe Noé por la fe Abraham por la fe la misma Sara por la fe murieron muchos creyendo por la fe Abraham por la fe bendijo a Isaac por la fe Jacob bendijo antes de morir por la fe José mencionó la salida de los hijos de Israel de Egipto por la fe Moisés la familia de él lo puso en una canasta en el río por la fe el hecho grande tomó esa fe y sacó liberó el pueblo de Israel por la fe salieron de Egipto por la fe celebró la pascua por la fe cruzaron el mar rojo por la fe cayeron los muros de Jericó por la fe Rahab la ramera no pereció por la fe porque la fe es poderosa y si pudiéramos vivir por fe viviríamos una mejor vida al concluir sólo quiero decirte que el mensaje para ti hoy es que te levantes y por fe dejes que Dios cambie tu situación estás viviendo en pecado y no ves la salida deja que Dios arregle tu situación a través de la fe a qué me refiero comienza a creer que Dios te quiere salvar y haz oración de arrepentimiento y comienza a buscar de Dios y verás como la fe comienza a guiarte por sendas de justicia por sendas que te va a ayudar a cumplir los propósitos de Dios a obedecer la palabra de Dios a obedecer el plan de salvación tienes problemas en tu matrimonio no sabes qué hacer comienza a buscar de Dios y deja que a través de la fe él te comienza a poner el sentir de las cosas que debes de arreglar tú y cómo debes de orar por tu cónyuge por tus hijos por tus familiares tienes problemas en el trabajo y no sabes qué hacer comienza a orar a Dios con fe y dile Dios yo no sé qué hacer yo no he pasado por aquí antes yo no sé cómo arreglar estos problemas situaciones quizás son con otras personas que no están en tu trabajo quizás es en situaciones escolares quizás es en en cualquier situación que sea comienza a pedirle a Dios con fe Dios yo voy a creer en ti que tú me vas a ayudar y ve como Dios comienza a manifestarse y cuando tú hayas hecho esa oración y cuando tú hayas notado que cosas comienzan a cambiar no minimices el poder de Dios y no digas esto aconteció porque así había de acontecer mira qué casualidad que yo oré y esta situación cambió que yo oré y esta persona me dejó de molestar que yo oré y me dieron un aumento en el trabajo qué casualidad no es casualidad es que cuando tú comienzas a honrar a Dios con fe Dios va a honrar esa fe de parte tuya aleluya Señor Jesús te doy gracias en esta hora Padre por la oportunidad de compartir esta palabra cualquier persona que haya escuchado Señor donde quiera que se encuentren en sus hogares en sus carros Señor en su trabajo en donde quiera que la vida los esté guiando te pido Señor que tú allí donde ellos están los ayudes les muestres Señor que a través de la fe ellos se pueden acercar a ti y a través de la fe tú puedes cambiar las situaciones que ellos enfrentan Señor que a través de la fe tú puedes mover montañas en las vidas de ellos Señor resuelve un imposible para alguien que esté escuchando este mensaje en este momento y que la fe de dicha persona se eleve Señor y que la comparta con alguien más porque tú estás obrando Señor ahora mismo te pido por alguien que se encuentre enfermo Dios que tú lo puedas ayudar Señor a ver la situación a través de la fe porque tú puedes sanarlo Señor y si esta enfermedad es un proceso en este proceso muéstrales también tu mano Señor te pido que tú te muevas y te manifiestes que tú te gloríes Señor en cada situación presente en esta hora Señor en la vida de mi familia en la vida de cada persona que nos escuche Señor en la vida de cada persona que sintonice en este momento Señor te pido que tú te muevas y que tú hagas algo grande Señor que no haya duda que no haya preguntas Señor para que sepan que tú nos amas y que tú estás trabajando y obrando en cada vida y en cada corazón Señor en el nombre de Jesús te pedimos con fe que tú obres Señor y que tú trabajes en nuestras vidas y te damos gracias Señor y te alabamos en esta misma hora porque creemos que tú lo estás haciendo Aleluya el Señor bendiga a cada uno de ustedes